¡Hola! ¡Buenas noches! Yo sé que ahí abajo se están cagando de frío Pero no saben lo difícil que es subir esa escalera con estos zapatos Bueno, buenas noches, mi nombre es Cintia Marihuan Y esta noche, como decía el presentador Quiero traerles un tema que está bastante en sintonía Con la situación mundial que estamos atravesando Hoy estamos siendo atravesados por la enfermedad Y yo creo que depende de la mirada que tengamos acerca de los hechos Porque que estemos atravesando una pandemia es un hecho Va a ser que estemos del lado de la dificultad O del lado de la posibilidad Y antes de eso Quiero hacerles un pedido Que quizás también haga que se olviden un poquito del frío Quiero pedirles que se vinculen con su propio cuerpo Y que puedan sentir cada una de las emociones Que vienen a través de ustedes cuando escuchan este relato Que las chequeen, que las sostengan No se vayan a la mente A donde nos lleva la mente, el pensamiento Sino simplemente qué me pasa en el cuerpo Qué estoy sintiendo Tengo frío, tengo calor Tengo angustia, me da alegría Cada una de esas emociones Por favor, regístrenlas y sosténganlas Ayer me pasó algo muy loco Y escuchaba a dos personas que estaban conversando Y una le decía a la otra No sabés lo que me enteré Fulanito de tal se agarró cáncer Uy, no, le dice la otra persona Y yo mientras escuchaba la conversación Pensaba en esta forma que tenemos De relacionarnos con la enfermedad Y decía, ¿cómo es que se agarró cáncer? ¿Nos agarramos las enfermedades? ¿Cómo sería? Me imaginaba saliendo de casa Caminando, yendo a trabajar O a la verdulería, a la panadería Y de repente es un cáncer Te lo agarrás y te lo llevas a tu casa Raro, ¿no? Me parece que las cosas no funcionan de esa manera También, seguramente deben haber escuchado Que hay alguna relación entre las emociones Y la enfermedad Que hay enfermedades que tienen trafondo emocional Que hay emociones que pueden provocar enfermedades Pero Lo cierto es que Yo no estoy segura De que todas las enfermedades tengan un trafondo emocional Que sean algunas Unas pocas, unas muchas Pero Yo les voy a contar mi historia En la cual yo pude Chequear que eso es así Yo soy La mayor de cuatro hermanos ¿Hay algún hermano mayor por acá? Muy bien Todos sabemos lo que es estar en el rol de hermano mayor, ¿no? Y a mis 18 años Siendo hermana mayor de cuatro hermanos Uno seguidito atrás del otro A pesar de que teníamos televisor Con mi hermano más pequeño Me llevó casi seis años Así que saquen la cuenta A mis 18 años Tenemos la noticia de que mi mamá Se enferma de cáncer Cáncer de páncreas Un cáncer fulminante Terminal En nueve meses Nos dejó Y yo como muy buena hermana mayor Y además les doy otro dato Para los que saben un poco de astrología Tengo luna en Capricornia Imposible que no me hiciera cargo del clan Entonces Dije Bueno Hay que hacerse cargo de esto Y Empecé a hacer todas aquellas cosas Que Hacía mi mamá Lavar Planchar Ocuparme De mis hermanos Que la casa esté siempre impecable Esperar a mi papá Que venía de trabajar Y que era el sustento De esta De esta familia Y Y bueno Había que hacer Había que hacer Había un montón de cosas que hacer Y no había mucho tiempo Para Para pensar Para Para sentir Y De hecho Tengo el recuerdo de No haber llorado mucho La La muerte de mi mamá En ese momento Yo creo que no tenía tiempo Y en ese momento También No haberme permitido ese tiempo Fue un recurso para sobrevivir Que es el recurso que muchos tenemos a veces Y Con estos Dieciocho años Y con Con muchas cosas que hacer Un día me descubro Una manchita en el pecho En el medio del pecho Cerca del corazón Y Por esos días Mi mamá falleció el 30 de septiembre Yo les estoy hablando de hace 20 años atrás Cuando los veranos en Esquel empezaban en septiembre No como ahora Y Yo hacía algo que por favor No lo tomen como recomendación No hagan esto en su casa Me ponía a tomar sol A las 2 de la tarde Ojalá que No veo nada Pero ojalá que mi dermatóloga no esté acá Me ponía a tomar sol A las 2 de la tarde Y Me embadurnaba todo con aceite de bebé Imagínense Una fritura Terrible Y En esos días Me descubro Esa manchita blanca En el medio del pecho Y no le di importancia Porque dije Bueno Debe haber sido Justo el moñito de la bikini Que no Me tapó ahí No me dio el sol Me dejó La manchita Bueno Resulta que pasaron los días Pasaron las semanas Pasaron algunos meses Y la manchita seguía ahí Y dije Bueno Vamos a ir a Consultar al dermatólogo Y Cuando llego Al consultorio del dermatólogo Le cuento la situación Le muestro la mancha Y me dice Ah no No, no Pero Vos tenés vitíligo ¿Qué? Le digo Sí, vitíligo Olvidate porque El vitíligo no se cura No hay tratamiento Vas a gastar fortuna de plata En algo que no va a tener solución Así que Bueno Andá haciéndote la idea De quedar totalmente blanca Yo en ese momento Pensaba en Michael Jackson Y decía Wow Bueno Esto tiene que Que tener alguna otra solución Y Me fui un poco Abatida Del consultorio Del Del dermatólogo Pero como además Soy ascendente en acuario Dije Tiene que haber otra solución Vamos a innovar Vamos a buscar otras cosas Y empecé Desde ese momento Un largo camino Probando de todo Crema Cremita Yuyo Yuyito Curandera Todo lo que se les pueda ocurrir Lo probé Obviamente Con muy pocos resultados Casi nulos Y cada vez Esas manchas iban Copando Cada centímetro de mi piel Y Yo ya no sabía Qué más hacer Hasta que Un día dije Bueno Basta Ya está Alguien me dijo Hay algo Que tu cuerpo Te quiere decir Hay algo Que vos No estás queriendo mirar Hay algo Que te estás Obligando A resistir Y con el Transcurrir del tiempo Fui probando Otras terapias Conocí las constelaciones Familiares Que es a lo que A lo que hoy me dedico Y Descubrí que No era casual Que mi piel El órgano Más extenso Que tenemos Las personas Que es el que nos permite El contacto Con el exterior Es el que nos permite Sentir El calor El frío Una caricia Un golpe Cuando algo nos da vergüenza Nos ponemos colorados Cuando algo nos impacta ¿Qué pasa? Nos ponemos Se nos pone la piel de gallina Y Empecé a atar los cabos Y me di cuenta Que en aquellos 18 años Yo no había sentido No había No me había dado cuenta Que Mi mamá No iba a estar Para el nacimiento De mis hijos No me iba a ver crecer No me iba A ver El primer día Que Que fuese a buscar un trabajo No Me iba a estar esperando nunca Con Un día de lluvia Y Empecé a darme cuenta De la importancia De hacernos cargo De nuestras emociones Todas esas emociones Que resistimos Todas esas emociones Que guardamos debajo de la alfombra Todas esas emociones Que no nos permitimos sentir De alguna manera Van a aflorar Y A veces podemos engañar la cabeza Podemos Nos podemos hackear Y decir Bueno Vamos a ir para adelante Y No pasa nada Y todo va a estar bien Y Además Este mundo En el que vivimos No nos ayuda Porque De chiquitos A todos nos han dicho Bueno No Tranquilo No llores O ¿Por qué lloras? Que sos maricón O No tengas miedo Como si estuviese mal Tener miedo O como si llorar Fuese Condición Solamente femenina Entonces Con este descubrir Me di cuenta Que la sanación Tiene que ver Con poder mirarnos Primero desde adentro Y poder Autoconocernos Poder hacernos cargo De todas esas emociones Que no nos estamos dejando Sentir A partir de ese momento Cuando yo pude Cambiar la mirada Empezaron Aparecer Las técnicas Las terapias Los tratamientos Y todo lo que hicieron Que mi vitíligo Hoy Esté Sanado Casi en un 100% Todavía tengo Algunas secuelas Muy chiquitas Que Hoy las miro Con cariño Y Son un recordatorio De que A este mundo Vinimos a sentir Y que nada Nos tiene que distraer De eso Así que mi mensaje Para hoy Cerrando Esta noche Con ustedes Es que Viniste a sentir No te distraigas Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.